Vecinos de las colonias Emiliano Zapata y Arboledas resultaron beneficiados con las dos obras de pavimentación que este jueves les entregó el Ayuntamiento de Hermosillo, las cuales sumaron una inversión superior a los 12 millones de pesos. El síndico municipal Fernando Miranda Blanco, en representación del alcalde Alejandro López Caballero, y el titular de la Coordinación de Infraestructura y Desarrollo Urbano, SIDUE, Marcos Noriega Muñoz, estuvieron primero en la colonia Emiliano Zapata para poner a disposición de los vecinos la pavimentación de las calles Casas Grandes y Ciudad Delicias, entre las avenidas de Los Mochis y Cozalá. Más tarde, ambos funcionarios municipales cortaron el listón inaugural de la pavimentación del Boulevard Capomo, entre Aire Puro y Félix González, en la colonia Las Arboledas, donde se invirtieron 5.338.397 pesos y se beneficia ya a alrededor de 10.000 hermosillenses.